Bien, vamos a arrancar por una linda historia. Nosotros hablamos mucho de viajar, así que está bueno siempre empezar con un viaje. En este caso, paisajes lindos. Yo tengo como mucha conexión con el mar, así que tranquilamente podría ser parte de esta nota que se viene, que nos cuenta un poco de integración de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires que hacen turismo social, que se juntan para ir a ver el mar. Lo decíamos, igual les decía, ¿quién no? Viste que el mar tiene esa cosa que todos conectamos con el mar. No, les decía que es democratizar placeres, ¿viste? Porque a lo mejor uno da por sentado muchas cosas que no, no debería. Conocer el mar, por ejemplo, es posiblemente también un placer y un privilegio que tenemos muchos y otros no lo tienen. Entonces, esta semana del turismo social, lo que tiene como su espíritu es poder darle eso a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Conocer lugares nuevos que si no, no conocerían. Bien, vamos a ver y conocer gente conociendo el mar. ¿Sabés quién estuvo ahí, Fará? ¿Quién estuvo ahí? Pipe Romagnoli. Aguante, Pipe, que nos cuenta todo. Una adita encarnada en este caso, mirá. Con este paisaje de sol, playa, juventud, les cuento que Somos Bonaerenses llegó a Chapatmalal, donde se está llevando a cabo esta semana de turismo social y donde varios municipios con sus contingentes van a poder estar viniendo aquí, muchos a conocer el mar por primera vez y otras actividades. Acompáñanos. Estamos precisamente en el Hotel 8, Chapatmalal tiene 9 hoteles y 19 cabañas. Estamos por la semana del turismo social con contingentes de la provincia de Buenos Aires, precisamente 300 entre adultos mayores y niños. Del municipio de Almirante Brom, de Malvinas, Argentina, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Las Flores y un grupo especial del programa Manicomios Nunca Más, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estos grupos, que son un poco diversos por las edades, la idea es que ellos interactúen, poder lograr que los adultos y los niños convivan juntos en las distintas tareas que tenemos aquí. Vamos a explicarles la historia de Chapatmalal, por qué Chapatmalal, por qué el turismo social. Los vamos a llevar a conocer el Museo de Eva Perón, con todas las cosas que Eva dejó acá, de la Fundación Eva Perón, y muchas fotos de cómo se hizo esta unidad turística. Y después vamos a ir a la plaza, porque hay muchos niños y ya hay muchos adultos mayores, de más de 80 años, que nos dijeron que va a ser la primera vez que van a ver el mar. Somos de Las Flores, somos de Centros de Promoción Comunitario, que son instituciones municipales, que, bueno, trabajamos con niños de 2 a 14 años, brindando un cuidado integral, contención, alimentación, apoyo escolar. Y, bueno, nos juntamos varios centros y creamos un grupo para venir hoy. Lo que me parece esta experiencia es increíble y algo que nunca podré olvidar. Soy de Partido de Malvinas, Argentina. Tengo 74 años, la primera vez que vengo al mar a conocer. Y, bueno, estoy muy emocionada, me emocioné mucho esta mañana cuando fuimos a ver el agua. Tengo 63 años, soy de Tierras Altas, del Partido de Malvinas, Argentina. Es la primera vez que veo el mar, que estoy en el mar. Me paré cerca del agua y no vi nada porque me la vi a llorar. Y, bueno, esa emoción que me salió del corazón, agradecida por siempre. Vinimos a traer a un contingente de abuelos y abuelas, que es la primera vez que vienen al mar y eso nos llena de alegría, así que estamos muy contentas. La verdad que estamos agradecidas a nuestra gestión por el traslado, porque ellos han venido de manera gratuita. Esto es algo que hay que aclararlo. Son personas que quizás no podrían venir por sus propios medios. Hay mujeres que viajan por primera vez, que conocen el mar por primera vez. Fue como impactante. Fue muy, muy lindo, mucho llanto, mucha emoción. Mismo nosotras, la verdad que nosotras estamos, esta experiencia es única. Estamos en el mar, es muy lindo, vine por primera vez, es muy lindo el hotel, te tratan re bien. Un día hermoso, hermoso. Y juntamos piedritas negras para tirar al mar, con tres deseos para poder volver. Es incluir a todos en lo que se puede disfrutar y recrear la mente, el cuerpo, el alma, todo. La verdad que es precioso. Mucha gente no conoce, es una puerta abierta para conocer la provincia de Buenos Aires, el mar y es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo lo que uno recibe. Recibe de todos los coordinadores, los organizadores, de los cocineros, de las chicas que limpian, todo. Está precioso.